Policías comunitarios del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero FUSDEV se enfrentaron con integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero UPOEG. Alrededor de las 8 horas de este sábado, integrantes del FUSDEV irrumpieron en la comunidad de Locotito y realizaron un ataque a balazos contra una base de la UPOEG. De acuerdo a versiones de habitantes de Locotito, en donde la seguridad la brinda la UPOEG, por la mañana policías comunitarios del FUSDEV intentaron irrumpir de manera sorpresiva en Mojoneras, lo que desató un enfrentamiento a balazos. Tras el hecho los integrantes del FUSDEV se replegaron y regresaron a su base, en el municipio de Juan R. Escudero. Autoridades comunitarias de la UPOEG confirmaron la muerte de un adolescente originario de Locotito que pasaba por el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. La Secretaría General de Gobierno confirmó que el joven muerto en esos hechos era estudiante del colegio de bachilleres e hijo del comisario ejidal. El cuerpo del menor fue recogido por sus familiares y trasladado a su domicilio para ser velado. En conferencia de prensa en Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores, confirmó que en este enfrentamiento entre la UPOEG y el FUSDEV se registraron dos muertos y tres heridos. En el tiroteo murió un agente ministerial estatal, identificado como Javier Aguilar Martínez, y otro más resultó lesionado, quienes se encontraban en la zona para disuadir a los comunitarios. El gobernador dijo que la situación en dicha comunidad está bajo control y que integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero ya tienen conocimiento del caso y han implementado un operativo de la Policia Estatal y Ministerial. Dijo que por estos hechos, se trasladó a el Locotito el responsable de la Policía Federal en Guerrero junto con el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado, a bordo de un helicóptero, a efecto de tener contacto y posible negociación para disminuir el conflicto. Además, policías comunitarios de la UPOEG secuestraron a un herido de la FUSDEV al interceptar una ambulancia en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a la altura de la comunidad de la Haciendita, a quien posteriormente interrogaron. ¿Se nos puede dar su nombre? A ver, Roberto. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? En la mañana hubo un apuntamiento, pero le digo que yo no partí porque pues corrí y ya ve como me golpeé. ¿Qué pasó? ¿Cómo incursionaron al Valle del Locotito? Pues, fue como a las 3 y media de la mañana. Y cuando salimos de Colorado, como 4.40 ya estábamos ahí. ¿Cuántas personas eran? 27. ¿De qué grupo? Traía su grupo el Cholo, el César, el R7. ¿De qué grupo de comunitarios, perteneces? De la... ¿Cómo se llama la Mujer Salud? ¿La JUSDEV? JUSDEV. ¿Quién venía al mando del grupo? Cada quien traía su grupo. Venía el Cholo, el ex-policía y Leonardo, el César. ¿Qué objetivo de ingresar a Cocotito? Pues, quedarse en la base. Ya no tienen presencia el FUSDEV aquí en Valle del Locotito. ¿Qué función? La intención era apoderarse nuevamente del Valle del Locotito. ¿Qué función tiene Chava en la NIS? Pues, la verdad, no sé, jefe, porque pues al mando vienen ellos y mando y vamos. Amigo, ¿qué función tiene Chava en la NIS en esta organización o en este grupo? Pues, él es comandante encargado del grupo. ¿Venía también en este grupo que incursionó para poder recuperar esto? No, ahí venía Leonardo. No más Chava se comunica con Leonardo, pero por teléfono. ¿Cuánto te pagaron? Pues, me hubieran dicho que mil quinientos, pero hoy era esos mil quinientos que me dieron. ¿Mil quinientos para qué? ¿A qué? ¿A la semana? A la semana. A la semana, para trabajar, para el FUSDEV. ¿Sí sabes que privaron de la vida a un policía ministerial y dieron a un coordinador de la policía ministerial y privaron de la vida a un estudiante de las ciencias de la comunicación? Pues, yo no me di cuenta porque yo corrí y luego los chingadajos corrí. ¿Pero sí sabías de estos hechos donde lamentablemente, independientemente de la situación que ustedes tengan que venir a ocupar, pierden la vida gente inocente por estos hechos? Sí, porque, pues, la verdad está malo que no. ¿Tienes conocimiento de más hechos de desaparición de personas? La verdad no. ¿Comentaste hace un momento que fuiste testigo de un personaje con su hijo desaparecieron a varias personas? A una persona, pero pues... ¿Quiénes? ¿Quiénes desaparecieron a esas personas? Es el señor César, es hijo... ¿César qué? Alias El Piedra, no conozco los apellidos. ¿Originario dónde es? De... Ocotito. ¿Ocotito? Sí. ¿Él junto con su hijo? Sí, su hijo. ¿A quién desaparecieron? Pues, la verdad, no me acuerdo bien el nombre del muchacho, pero sí, ellos lo desaparecieron cuando están tomando. ¿De dónde era? De Dos Caminos. De Dos Caminos. Cuando están tomando, pues, a les sale, pero, pues, no dicen bien, la verdad. ¿Pero crees que esos mil 500 que a ti te... Me ignoro el chavo. ¿Esos mil 500 que a ti te pagan, amigo, vale la vida de las personas que han... O sea, que han padecido por esta situación de enfrentamiento o emboscada que se ocasionó por la madrugada? La verdad no, yo, de hecho, yo, pues, no me di cuenta, le digo. ¿Tú sabías de esto? ¿Qué iba a pasar? No, porque nomás nos dicen, vamos a un operativo, ya a la mera hora, pues, ya nos ponen ahí de pechito. ¿Pero te armaron? ¿Traías armas? Sí. ¿Qué sabías? Traía el arma, pero yo la he hecho yo corrija, nada más, fue cuando me la cimé a los pies. ¿Antes del operativo fueron invitados a un desayuno? No. ¿Una comida? Nada. Fue un día antes, ayer. ¿La encarga que tuvo que ver en este operativo? Él organizó la comida. Organizó la comida, un día antes. Un día antes. Y ahí trataron la logística de ese operativo. Pues, le digo, de hecho, ellos lo platican entre ellos, porque uno, pues, nomás es, este, policía, ¿no? Y ahí no te dicen... ¿Pertenecen a algún grupo delictivo, ustedes? La verdad yo no sé, yo, pues, le digo, nomás venía por una semana, pues, nunca pensé que fuera a pasar eso. Entonces, ¿desconocen realmente a qué grupo delictivo puede pertenecer la policía comunitaria que tú, en la que tú estás trabajando? Sí, desconozco de eso. ¿Antes de que te contrataran, a qué grupo delictivo, para qué grupo delictivo trabajabas? Pues, tiene mucho tiempo que trabajé con el señor de Nábala, por dentro de... ¿Alguien de qué? El güey, él nos dejó y... ¿Era a qué grupo pertenece? La verdad no supo. Y, este, nos fuimos a Sinaloa a trabajar en Corte de Jitomate, nosotros. ¿Sabías que él trabajaba para los Villalobos? No, nunca nos comentó eso. ¿Tienes familia? Sí, a mi esposa y a mi soja y a mi mamá. ¿Sabía tu familia a qué te dedicabas? No, de hecho no. ¿Sabe tu familia que en el grupo que tú trabajas o en la organización que tú trabajas han privado de la vida a varias personas? No, la desconozco de eso. ¿Oye, dónde te bajaron? ¿Dónde te detuvieron los del autoel? Pues, desconozco el camino, casi no ubico el camino con mi mamá de aquí. ¿Te trajeron a la base? Sí. ¿Por qué mataron a los muchachos en la mañana? Pues, de hecho yo no me di cuenta, es el piroteo, los que están disparando, el señor César y su hijo de piedrita, ellos comenzaron a disparar. Pero pues, hasta nosotros andábamos alcanzando unas balas que estaban más adelante. ¿Sabes en qué situación te encuentras en estos momentos? La verdad no, desconozco. No sé si me fue a ir a la cárcel o a otro lado. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Norberto. Y en unos momentos más va a ser entregado a las autoridades.